Ya a la vez van pasando dos o tres a Hegelan. ¡Ay, cuidado, yunco! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Ey! ¡De cabeza! ¡Qué bien, hasta acá! ¡Dale, dale, mira! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, yunco! ¡Ay, yunco! ¡Dale, dale! ¡Ven la próxima! ¡Dale, ¿dónde sabemos o qué? ¡Dale, Antonia! ¡Hola, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale!